Si Estercuel sonaba así el martes... Este jueves, el sonido era este. Las mujeres del carbón pusieron la emoción en el inicio del encierro de protesta el martes en el ayuntamiento de Estercuel. En el final de las 48 horas entonaron su lema sin carbón no hay solución los niños de la escuela de Estercuel. 11.000 habitantes que como hemos dicho pueden parecer pocos porque en Madrid 11.000 habitantes pues no llenamos ni una cancha de baloncesto. Pero si todos gritamos a la vez y todos nos unimos y nos levantamos del sofá nos escucharán, nos tendrán que escuchar porque somos una comarca digna que no nos merecemos el trato que estamos recibiendo. Salomón Amador tiene 33 años y desde los 19. Trabajó en la minería hasta que en verano fue despedido de una subcontrata. Por desgracia es verdad que cuando decimos que no tenemos otra cosa es verdad. Yo no sé dónde echar un currículum. No sé dónde llevar un currículum ahora para trabajar. Solo tenemos una fábrica que funciona pero claro no puede coger a toda la gente que está en los despidos que está viendo. Además de la reunión entre Endesa y DGA que se ha valorado positivamente queda otra cita importante entre la eléctrica y la mesa por el futuro y la reindustrialización de Andorra Sierra de Arcos. Al menos hasta entonces se aplazan las movilizaciones. También hay que tener en cuenta que el día 10 tenemos reunión con José Boga a la mesa y entonces tampoco queremos endurecer mucho la reunión hasta el día 10. Las mujeres del carbón siempre presentes también aguardan a nuevos acontecimientos. Con lo que ellos nos digan sería otra asamblea para informar y ahí decidiríamos qué vamos a hacer. Hacer pues estamos dispuestas a hacer lo que sea. De aquí a final de año se prevé el despido de 200 personas que se sumarán a las 125 que ya están en la calle en lo que va de 2016. La sociedad pide a Endesa que invierta y a los políticos un trabajo real para lograr la reindustrialización.